Lo peino pa' atrás, lo peino de lado, lo pongo parado. ¿Cómo lo vas a parar? Con gelatina. Hermanos de la espuma, falta pelo, pero sobra sabor. Estoy como el McColls. Mercedes AMG. Está bueno el chisme. La pregunta, Isabela Mosqueda, antes de seguir con el problema del aire. ¿Está audible para al aire? ¿O dice alguna grosería? Estábamos hablando de una entrevista que le hicieron a Nicky Nicole, si no me equivoco, Molusco, comunicador puertorriqueño, junto a Chente, muy famosos los dos, cada uno por separado. Y Nicky Nicole le pregunta por peso pluma. Exacto, que tienen rato en lo que llamaría una abuela, en un juju. Un juju, una salidera. Hay una cosa, una reúntica. Pero obviamente nadie sale en esa de amigo. Tuviste el partido de Messi que tenía peso pluma al lado. Peso pluma tiene cara de pana que es como un gato que cae, cae, un piso cuatro, ¡pah! Y se queda ahí, que no sabe dónde está. Sí, que está medio asustado. Y no, tranquilo, como sonriente, mirando para los lados. Exactamente. Tiene Messi detrás. Bueno, pero no sé quién es Messi. Vamos a escucharlo. Ok, Nicky Nicole. Le preguntaron. ¿Tanto te es harta que te estén preguntando de peso pluma? No, no me molesta. No te molesta. O sea, pero imagínate si vos todos los días salís con un perro. Ajá. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro. Es como que es normal, ¿entendés? No estoy diciendo que seas un perro, Javier, no. Estoy hablando de que es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso. A eso me refiero, ¿entendés? Como en algún momento te van a decir, che, alto bolso, bien ahí, ¿de dónde? Lo mismo, ¿entendés? Nosotros vamos juntos para todos lados, nos estamos conociendo, todo repiola. Y la gente obviamente va a decir, ¿qué onda? O sea, ayer... Y pegan, te vas a decirte que pegan. Y no son artistas, ¿tú? No estoy muy chiquita yo. No, no, pegan, pegan. Bueno, su peinado es la parte de atrás más grande que tú, pero... Todo, 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 normal, normal. ¿Eres arpe, o qué? No, no, súper amigo. Pero se la jalan de la mano y toda la vuelta. Que había escalera. Nunca es caballeroso. Es muy caballeroso y siento la verdad también que es un poco difícil también con la vida que tenés, como no conocer a alguien y que la gente no lo sepa. A mí en lo personal no me molesta, como que... Chao me cae bien, yo le caigo bien, está todo bien entre nosotros, nos conocemos. Son jóvenes también. Y si la gente te cruza, ¿qué vas a hacer? No, me lo crucé justo. No, es como... A mí es algo que no me molesta, la verdad. No, hay que esconderse. Exacto. Y todo bien, o sea, la realidad es que somos amigos, está todo piola, no hay... Páralo, páralo, páralo. Páralo, páralo, páralo. Son amigos, dice ahí. No, pero nada. Todo el mensaje inicial es de estamos saliendo, nos estamos conociendo y somos algo, claro. Sí, sí, sí. Lo que yo entiendo es que hay que decir como que, ajá, claro, al principio llama la atención, pero después de un rato, o sea, nadie pregunta, Rabo Alejandro y la Rosalía. Claro, porque además este medio ya ven tres salidas y dicen, ¿para cuándo el anillo? ¿Cuándo se van a casar? Imagínate tú que estás construyendo una relación con un perro. Sí, sí, sí. No llegamos a esa parte, ¿no? Del perro. No, es lo primero. Ah, lo primero que dice. Sí, sí, sí. Lo primero que dice. Lo que no llegamos es a la parte que dice que no tienen leyes. Exacto. Están como buenos ahí viendo. Están tanteando. Sí, pero... Están comiendo en el buffet de la vida y viendo a ver con qué se quedan. ¿Cuál es mi análisis de esto? Que claro que son algo. Que es clarísimo que son algo. Pero que la verdad sí se la están llevando como muy relajada. Claro. Sí, son dos artistas y son nueva era. Antes era, bueno, si estoy saliendo con alguien, bueno, hay que firmar un contrato y hay que firmar un decreto de lucha-guerra-muerte como si hubiera un Bolívar. Yo aquí sí voy a poner mis apuestas, ¿ok? Voy a poner mis apuestas. Y capaz me equivoco, fíjense. Si a mí me preguntaba por Bad Bunny con Kendall, ¿no? Ajá, que eso duraba dos semanas. Pero dos semanitas. Yo aquí, aquí sí creo que esto no dura. O sea, yo no los veo juntos en enero. Exacto. No pasa en Navidad. Está como equipo de... Está como los bravos de Margarita. Que no se comen las hallacas. Lo que pasa es que hay un factor que uno no está contando y es que capaz en la intimidad todo va muy bien. ¿Me explico? Y es peso pesado. Claro, pero no. Y no es peso pluma. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé eso. Y capaz con eso, eso te da ahí un crédito. ¿Me explico? Un tiempo y todo. Y capaz por eso llegan a marzo del año que viene. Sí, pero entonces después está esa cosa de artistas que no se ven nunca. Todo buenísimo, pero... ¿Dónde crees tú? Tienen una gira uno y una gira el otro y... ¿Cuál es tu análisis de por qué no funciona? Yo tengo clarísimo. ¿Estos dos o en general? Estos dos. ¿Por qué? Oye, porque, no sé, peso pluma lo veo como un cabo suelto. ¿Sabes? Porque yo sé que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque Nicky Nicole es muy argentina y peso pluma es muy mexicano. Y eso es complicadísimo. O sea, cuando dicen, no, que en mi casa vamos a celebrar con estos chipocopotes la Navidad. No, ché, pero si vamos a ver. Tenemos que besarnos a Messi todos aquí en esa etapa que tenemos. Desayunamos dulce, no chilaquiles. ¿Qué es chilaquiles? No, desayunamos la medialuna. No, eso no va a ser nada. No, eso sí hace. Porque cuando tú hablas de la comida, no. Pero eso poco a poco va a ser... Va a romper. Va a romper. Va a romper. Va a romper. Mamellando. Claro, porque es que son dos estilos de vivir la vida diferentisísimos. Y los dos son muy, muy... Simplemente tú agarras a Luis Silva, que es muy llanero, y empátalo con, ¿cómo se llama esto? Con Nicky Nicole. Y que, bueno, obviamente no va a funcionar. Nosotros te ves, entramos a otra dimensión. Yo siento que me estoy transformando. Igual te digo algo. No sabemos nada. No sabemos nada. Nunca sabemos nada. Nadie. Lo más divino de todo esto es especular, pero sin ley. Y recuerden, al final, después es especular y todo, diga, igual no sabemos nada. Yo, ¿sabes qué disfruto esto? Que me callen la gente. Claro. Que dentro de dos años estén casados y que qué... O... Pero yo no lo veo. O estos dos van a lanzar después un tema y después se termina la relación, entre comillas, y sacan otro tema y la parten el techo y era todo con tratos de disquera. Bueno. No sabemos nada. Pero ya, es una teoría de conspiración de esas, que eso es taquilla. Eso todo es taquilla. ¿Cuántas veces no hemos visto en la industria musical que eso pasa? Sí, 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 pasa. Pasa mucho. ¿Tú crees que, eso sí, también puede ser que Peso Pluma preñe a Nicky Nicole? Ah, sí. No, pero... No va a pasar. Y también puede preñar a alguien y está con Nicky Nicole. Es que es cabo suelto. Exacto. Tú dices que más bien él puede preñar a alguien más por él. Sí. A las plebitas de Instagram. Exacto, exacto. Está ahí. Ey, pero tú, ¿estabas bien con esta chama? Ahora, ¿cómo logró Peso Pluma que estemos hablando de él acá? No sé, Peso Pluma. Esgocho. Esa frase la quiero hacer en una camisa. No tiene vibra. Sí. Pero por favor. Demasiado. 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 A las seis y cuarenta vamos a hacer algo de publicidad para cerrar esta primera hora, hermanos de La Espuma, aquí en La Mega. Donde sea. Seguimos. Seguimos. Paramos. También, ¿no? Porque es momento de hacer publicidad. Ey, ey, cálmate. La Mega. La Mega. Una mezcla sonora que va con tu estilo. Donde sea. Donde sea. Epa, chamo. Si no encuentras el salón, fue porque te perdiste las inducciones. Ponte las pilas que este semestre se va volando. Shrek y Burro otra vez juntos en una aventura. Nadie nos detendrá. ¡Woo! En Radio U ya estamos listos para darte el manual de supervivencia universitario con Ale y Majo. De lunes a viernes a las tres de la tarde. No te pierdas la materia electiva de La Mega. Y agarra estos datos para que no llegues perdido, ¿vale? Por La Mega. La Mega. Donde sea. La Mega. La Mega. Entretenimiento directo y sin pagar plan premium. Donde sea. Escúchanos donde sea. Desde MundoUR.com Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de La Mega en tiempo real. Ingresa a MundoUR.com Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de La Mega y listo. Conéctate a La Mega desde MundoUR.com Todos nuestros mundos en un solo clic. La Mega. En MundoUR. Y donde sea. La Mega. Kilómetros de recorrido musical para que vayas... Donde sea. Hablar de La Mega es hablar de música. Yo quiero dulce. ¿Tú no quieres comer salado? Ya te dije que quiero dulce. ¿Qué quieres comer? Yo quería torta. Cómelo cotón. Un tiramisú. Un desabrosón. Dame una red verde. Dame un alfajol. Y lo que me dieron fue mango con mamón. Mango con mamón. Mango con mamón. Mango con mamón. 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 Hermanos de la espuma. Hermanos de la espuma. Full vitamina flow. 6.43 minutos de la mañana. Sigues escuchando Hermanos de la espuma en su primera hora. Gracias por las primeras personas que aparecen, por ejemplo, en ese chat de MundoUR en vivo. Que valga el momento para recomendarles si tú estás en el carro y dices, oye, qué programa tan divertido, vale. Sí, vale. Pero yo me bajo ahorita del carro y me monto en la oficina y no tengo radio. Fíjate, Vanessa Díaz dice, hola, buenos días. Alegra mis mañanas. Mira eso, Vanessa. Qué bonito. Jessica dice, buenos días, saludos desde Maracay. ¿Y por qué ellas hablan así? No sé. Omar dice, buen contenido, canallas. Canallas. ¿Cuál es la definición de canallas? Búscala ahí. Canallas es como un... Para ver. Es como un desfachatado. Canallas es un descarado. No sé. Un canalla, no. Él lo escribe con... Hay canciones, déjame. Él lo escribe con doble... Con Y. No, yo creo que canallas con doble L. Sí, pero él lo escribe con Y. Sinónimos de canallas. Que despreciable por su comportamiento vil. O sea, somos malvados. No, no, pero también está como en el pillo. Canallas. O sea, tiene algo de juguetón. Granuja, un sinvergüenza. Un granuja, imagínate tú. Un moralla. ¿Uso no es una panadería? Mira, un rastrero, un ruino. Vamos a granuja. Comerme una cola de langosta en granuja. Oye, está caro granuja. Mira, mezquino, bandido. Vil, chusma, gentusa, moralla, populacho. Moralla, perdón. Moralla. Es una moralla. ¿Cómo es un canalla, un canalla? Me encantaría poder hablar así. O sea, pasarme un switch y hablar con toda esta terminología rimbombante como de un señor de otra época. Yo la otra vez he escuchado, señores, que este caballero se estaba ufanando de mamarme gallo. ¿Y qué? ¿Quién dice ufanarse? Sí, sí. Vaya ópera bufa, que es este programa radial, hermanos de la espuma. Pues yo genuflexo y conspicuo quedé al recibir tal y ruin comentario. Par de especímenes burlescos que dañan las ondas hercianas, el Rodrigo Lazarte y Manuel Silva. Estamos dando como un sueño a la gente que te está manejando. No, 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 porque mucha gente piensa que somos eso. Somos canallas. Somos unos canallitas. Unos canallas. Bueno, gracias por su mensaje. Canallita Rodrigo, canallita. Canalla 1, canalla 2. Qué bueno que hay como una asamblea donde dice, compañero canalla, Rodrigo Lazarte, lo que quiere decir, ¿verdad? Con esta exposición que acaba de realizar es que deberíamos buscar soluciones a este tipo de problemas. Bueno, se viene diciendo en los últimos tiempos, ¿verdad? Sí, pero compañero canalla, por favor. Diga, compañero canalla Silva, nos estamos dando cuenta aquí, estamos realizando, ¿verdad? La idea de que, bueno, se nos fue la primera hora. Mira aquí, saludos a la esposa de este pana que se llama Madeleine. Nos manda saludos desde Casalta 3. From Casalta 3. Exacto. Hello, Gilberto. Un abrazo, Gilberto. Un saludo a todos los que están escribiendo. Vamos a despedir la primera hora. Dale, pues nosotros volvemos en 15 minutos y ya regresamos con más coherencia, por favor. Bueno, hermano, la pongo por la mega. Donde sea. Se acabó la hora. Pero ya volvemos con dos horas más de... Demasiado. Suelo, suelo, suelo.